Así que quieres cultivar un taco por Bridget Heels. Los tacos son exquisitos, pero ¿alguna vez te preguntaste de dónde vienen? Al igual que todos los alimentos vienen de las plantas y los animales. Hasta podrías cultivar un taco en tu casa. Por supuesto que las plantas de taco no existen, pero puedes cultivar los ingredientes. Para las tortillas necesitarás maíz. Para la carne tendrás que criar vacas. El queso vendrá de las vacas lecheras. Puedes cultivar la lechuga y los tomates en tu huerta. ¡Espera! Mejor empecemos desde el principio. Digamos que quieres hacer las tortillas de maíz. Primero, debes plantar el maíz. ¿Sabías que los granos que comen son las semillas que se plantan para cultivar maíz? Luego, tendrás que cuidar de las semillas. Piensa en esto. Nosotros comemos maíz, pero el maíz también necesita comer. El alimento del maíz es la luz del sol, el agua y las sustancias nutritivas que están en la tierra. Busca un lugar soleado en tu jardín. Marca los límites de tu huerta con piedras o un cerco de madera. Luego, agrega tierra. Al maíz le gusta la tierra bien templada, pero en cada región del país hace calor en una época diferente. Mira lo que dice el paquete de semillas. Cuando plantes las semillas, recuerda que cuando crece, el maíz es una planta grande y alta. Y no le gusta estar apretada. ¡Fuera de mi camino! Así que deja mucho espacio entre las hileras. En cada hilera, siembra algunas semillas en un pequeño hoyo. Deja un espacio y luego planta algunas más. Sigue así a lo largo de la hilera. Riega las semillas y espera a que crezcan. Aunque no tendrás que esperar mucho, el maíz crece rápido. Algunos dicen que el maíz crece tan rápido que hasta casi puedes oírlo crecer. Para hacer tortillas, deja que las mazorcas de maíz se sequen en el tallo. Luego, cosecha el maíz y déjalo colgado para que se seque un poco más. Retuerce el maíz seco para que los granos se desprendan de la mazorca. Luego, pide a un adulto que te ayude a hacer las tortillas. Son muchos pasos. Paso 1. Hierve el maíz. Paso 2. Pon el maíz en remojo. Paso 3. Muele el maíz. Paso 4. Aplasta la pasta de maíz hasta formar una tortilla bien plana. Paso 5. Cocina la tortilla. Y ahora, llegó la hora de los tacos. ¡Ay no! Las tortillas están vacías. ¿Qué pondrás en tus tacos? No te preocupes. Puedes comprar la carne, el queso y la salsa en la tienda de comestibles o en el mercado. Y el próximo año, podrás agregar alguno de los aderezos del taco a tu huerta. Salsa.